Bueno, queremos hacer esto más bien como una conversación, ustedes van a hablar un poco al comienzo sobre su trabajo, que han hecho en estos libros, Ayotzinapa, Horas Eternas, de Paula Mónaco, o Historia oral de la infamia, el caso de John Hitler, y invitar también a la audiencia que haga preguntas, puede ser en español o en inglés, y vamos a tratar de hacer más una conversación que un evento académico. Y bueno, también hacemos este homenaje a los 43 estudiantes desaparecidos, y también a Julio César Nava, teniendo aquí sus retratos en esta ocasión. Gracias. Buenas tardes. Perdón, yo hablo solo en español, entonces si alguien no entendió, yo creo que hace seña y Aurelia les traduce. Sí, así que ella dice, disculpa, solo voy a hablar en español, no hablo en inglés, pero si necesitas... ¿Tú crees que hablo en español y vas traduciendo o solo hablamos en español? Como tú quieras, puede traducirlo. No, no, sí, hay como dos personas que no hablan en inglés. Hay dos personas que no hablan en español, que no hablan en español. Entonces, tú voy a hablar, yo voy a traducir, o yo no me puedo ayudar a traducir. Bueno, yo me llamo Paula Monaco Felipe, soy periodista, vivo en México desde hace 12 años, soy periodista y soy también activista. Nací en Argentina, soy integrante de una organización que se llama Hijos, que significa Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Es una organización de hijos de desaparecidos, asesinados, presos políticos y exiliados. ¿Qué significa Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido? Y el Silencio contra el Olvido y el Silencio. Y el Silencio. Y que es una hija de, que somos hijos de desaparecidos y exiliados. Y que es una hija que somos hijos de desaparecidos y exiliados. Y que es una hija que somos hijos de desaparecidos y exiliados. Y empecé este trabajo como, fui a Yotzinapa a trabajar como reportera para un periódico. Sigo trabajando como periodista, dando cobertura, pero además decidí hacer este libro para dejar, para dar desde mi lugar espacio a los testimonios de los sobrevivientes y las víctimas. Este libro solamente tiene las voces de ellos y no del gobierno ni de nadie del gobierno. I started working on issues around Ayotzinapa as a journalist. I was working for a newspaper and went to cover the events for that newspaper. I continued to do that coverage, but decided to work on this book to create a different kind of space for the testimonies of the survivors and the victims. In the book itself, you'll only find the visions and the experiences and the perspectives of the survivors, no one from the government. Y mi libro, el libro que yo hice explica, tiene una crónica de lo que ocurrió esa noche, tiene las historias de cada uno de los 48 asesinados, los 3 asesinados, 43 desaparecidos y 2 heridos. Tiene una crónica de lo que fue el primer año para los familiares y para los sobrevivientes porque creo que es importante mostrar lo que ellos vivieron en sus hogares, cómo se vive, cómo se sigue adelante con alguien desaparecido y lo que vivieron públicamente, su pelea en la calle y la falta de atención por parte del gobierno. Bien, lo que es lo que está haciendo, es un libro que es un crónico que toma todas las testimonios y tiene una historia. No, no es como un papel, pero escriba la historia de cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos, los dos estudiantes que estaban muy malditos, uno de ellos está en coma y el otro que tuvo muchas cirurgias. y los tres estudiantes que fueron muertos. Entonces, ella hace honor y escribió sobre ellos en el libro. Pero también son todos los luchos que los hermanos de los desaparecidos han estado pasando durante el primer año. Eso es lo que es su vida diaria, su rutina, qué dificultades es, qué significa ser un hermano de los desaparecidos, y también cómo reporta la lucha en las calles. Y todo el lucho en las calles, las protestas, y todas las confrontaciones con el gobierno y cómo el gobierno ha respondido. Bueno, estoy añadiendo un poco. Muy bien. Está bien. Ya. No sé si es una pesada ya de ustedes. Sí. Ya. Buenas tardes con todos y con todas. Yo soy John, soy también un reportero. Vivo en México desde hace, pero de manera constante desde hace 10 años. Y en América Latina, más o menos unos 20 años. Cubriendo temas de movilización social, protesta, rebelión, y también violencia de Estado. Y también llegué a Ayotzinapa una semana después de los atacas en Iguala. Sobre todo desde el inicio fue un esfuerzo de hablar con los sobrevivientes y poder documentar qué había pasado en las calles esa noche. Hacer una reconstrucción de los hechos, que para mí era algo solamente importante para empezar a combatir todo el discurso oficial, todas las especulaciones, rumores que contaban en contra de los estudiantes. Y para, en ese momento concretamente, también para poder buscar a los desaparecidos, ¿no? Era urgente saber qué había pasado en las calles esa noche, qué tipo de acciones fuera para hacer todo el proceso de búsqueda de justicia. Good afternoon, everyone. My name is John. I'm also a reporter. I've been living in Mexico for about 10 years, in Latin America off and on for about 20 years. I also went to Ayotzinapa about a week after the attacks in Iguala to report on what had happened. Initially, my focus was very much on trying to speak with as many of the survivors as possible to document, build a kind of reconstruction of the events based on what they lived through that would be important for combating all of the rumors and speculation that the state was circulating through the media to try and blame the victims, right? That building an initial reconstruction of the events, just what happened, when and where, based on the people who lived it, the people who were there, would be an essential early step in any kind of struggle for justice, truth to knowing what was happening, and also even concretely looking for the 43, that it would be important to understand the dynamics of what had happened in the streets that night in order to think about where do we look for them. So, I don't know if you... Y muchas gracias por la invitación. Gracias a Aurelia. Como que se me fue esa parte, ¿no? Sí, a mí me fue. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias por su asistencia. Thank you as well very much for the invitation. Thanks to Aurelia for organizing the event and for everyone for coming out. We were trying to be so informal that we just forgot about everything. So, I don't know, like I would like to invite you to make questions, like either, like, if you are interested to know what would happen, what was their experience by finding out live and making the interviews. Si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre cómo fue su proceso de trabajo haciendo las entrevistas, al final, bueno, qué es lo que se ha descubierto de esto, qué implicaciones tiene, por qué podemos discutirlo, por qué tenemos que discutirlo acá, yo creo. Gracias. ¿Quieres tener una pregunta? Sí. De hecho, bueno, yo soy de la Ciudad de México, soy de el D.F. Y la verdad es que yo fui a una escuela donde siempre como que nos vendían historias, ¿sabes? Porque había muchas personas que eran parte del gobierno, que sus hijos estudiaban con nosotros. Y entonces, para nosotros, ya sabes, de que nos pasaban de que durante nuestras clases de historia de México nos querían vender una historia que era la de la maestra, que ella había hecho todo el reportaje, y todo bien. Y luego, la historia que, ya sabes, eran los rumores que se escuchaban en las noticias, entre cosas muy diferentes. Y pues, yo llegué a escuchar historias de que una reportera había ido también a Ayotzinapa y que habían descubierto, claro, que era también culpa de los estudiantes porque ellos habían instigado estas cosas, habían como roto muchas cosas dentro de donde estaban viviendo en Iguala y que habían quemado casas y todo esto, y de que al final ya pasó eso. Otra historia de que, este, en el camión en los que ellos estaban, que solamente era una situación de, o sea, de mal tiempo, en el sentido de que estaban todos en un camión donde habían drogas y que cuando se enteró la gobernante, el gobernante, le mandaron para, su esposa mandó a que los recogiera y cosas así. ya sabes de que, de historia en historia, y siento que se perdió mucho la importancia porque nosotros hicimos en nuestra escuela como una exposición de todas las, o sea, los desaparecidos y se siguen viendo las calles del DF en reforma y todo eso, los desaparecidos, pero como, siento que siempre dentro de México tenemos el miedo de preguntar porque nunca sabes qué historia te están tratando de vender y si viene del gobierno y como que más que nada mi pregunta para ustedes es saber cómo, si ustedes nos pueden explicar en serio qué pasó, porque estuvieron ahí y qué pasó desde la perspectiva de alguien que estuve con las personas en el Instagram. ¿Can you shortly translate? I'm from Mexico City, so I was in a school that had a lot of people who either were closely related or somewhat related to the government, and I mean, that's not everyone, but there were some people there who had some ties, and so it was always very difficult to kind of bring up subjects like these because you have a skewed version coming out from someone in your class and then the teacher and then all of like just difficulty in really knowing what happened and what story is true because there were a lot of just like made up stories or maybe stories that have some sort of truth but were taken to the extreme, like broken telephone sort of thing. And my question to them was mainly like from their experience from actually being there, from not having these ties and being able to personally interpret what happened, what it is that they can tell us about the story. So there are many versions of what happened in the interview. Bueno. What happened and why there are so many versions. Sí. Hay muchas versiones que en general tienen que ver con lo mismo, con desinformación o con formas que intentó confundir el gobierno desde el comienzo. ¿Por qué el gobierno mexicano haría algo así? Porque este caso nos permitió ver cómo en Iguala el gobierno es parte del narcotráfico, que es una situación que ocurre en muchos lugares desde México. Entonces, por esa razón el gobierno tiene la necesidad de confundir. ¿Qué ocurrió? Podemos hablar tres horas de esto. El libro de John es completamente el relato de lo que ocurrió y el que yo hice tiene un 30% que es el relato de lo que ocurrió y lo otro son las otras partes. Pero en síntesis lo que ocurrió fue que un grupo de cerca de 100 estudiantes que son de una escuela que se forman para ser maestros, que estudian para ser maestros y que son en su mayoría de familias pobres fueron a una ciudad que se llama Iguala. Ahora sí, lo que traducen es. Yo lo tengo. Ok. La primera parte. Lo que ella dice es que el gobierno ha sido muy activo por no informar o misinformar sobre este caso. ¿Por qué es así? Porque el caso de Iguala es un ejemplo de cómo se conecta el gobierno y los carteles de drogas. Y ella dice que lo que ocurrió es mucho más de John en su libro y solo 30% de lo que ocurrió es lo que Aula se presenta en su libro. Ella está hablando mucho más de lo que significa ser una persona relativa de desaparecidas. Y ella dice que todavía podemos hablar por tres horas o más de lo que ocurrió pero en breve es que un grupo de 100 estudiantes se dirigían de Ayotzinapa a Iguala y es donde nos paramos. Sí. Son estudiantes de una escuela para ser maestros en el campo en comunidades rurales en zonas muy pobres y ellos son de familias pobres pero además es una escuela que tiene una tradición política muy fuerte ellos se definen dentro de un grupo de escuelas socialistas y por esa razón hay mucho estigma en torno de ellos dicen que son revoltosos que son rebeldes y tienen enfrentamientos cada año con la policía y con el Estado. de la escuela y son muy activos políticos. Es socialista y también continúa con este estigma. Después de los 60s y 70s, tienen este estigma que están solo rompiendo la paz y son, ¿cómo would you say? Rebels. Y cada año siempre tienen que confrontar con la policía y hay un montón de violencia, la policía de la violencia los ataca cada vez que salgan. Se intentan hacer una acción o se intentan hacer una protesta. Se se targetan por la policía o la armada cada año. Entonces, el 26 de septiembre del 2014, ellos salieron de su escuela a tomar autobuses. Ellos, los de ese tipo de escuelas normales rurales, toman autobuses en una situación que es difícil de entender a lo mejor desde la realidad que ustedes viven, pero que yo la explicaría de la siguiente manera. La escuela tiene 540 alumnos que tienen que hacer cada año dos temporadas de prácticas, de ir a practicar, dar clases en el campo, en la montaña, y la escuela solo tiene un autobús para 50 pasajeros que no tiene placa y no puede circular. Entonces, para poder seguir haciendo sus prácticas y también para ir a manifestaciones, ellos toman autobuses comerciales en una situación que ya es tan normal al punto de que hablan con las empresas telefónicamente, les dicen tenemos tal autobús, tal chofer, la empresa dice ok, cuiden la unidad, la van a usar por cuánto tiempo, dos semanas, tres meses, y le pagan un sueldo extra al chofer que empieza a recibir un segundo sueldo. So, on the 26th of September 2014, these students left the school to take or perhaps commandeer buses. Now, perhaps this idea of commandeering or taking buses could be difficult to understand from the situation in which university students live in a context like this in the United States. But I'll try and explain it in the following manner. In Ayotzinapa, they have 540 enrolled students. All of those students twice a year have to go out into rural, some of the most isolated regions of the country to carry out classroom observations. So, since they're in a university that is training them to become teachers in rural areas, part of their basic curriculum is to go out into those very rural areas and observe teachers in operation and classrooms. So, they're 540 students and they have to do that twice a year. The school has two buses. One of the buses is almost always broken down and they don't have license plates and haven't been registered in years. They're not even legally allowed to circulate. So, you've got 540 college students that do this twice a year and no transportation. So, the system that they've and it's not only in Ayotzinapa but in a lot of these schools across the country. The system that they've devised over the years is this idea of commandeering buses. And it's become so common in fact that when they commandeer a bus when they physically take it over they'll call that bus company because they're all private companies. Imagine a Greyhound bus or a Peter Pan bus. And they call the company and they say, okay, we're the Ayotzinapa students. We're on, you know, this number bus with this driver and we're going to use the bus for two or three weeks. Right? And in that period of time they almost arrive at a kind of understanding or truce of sorts with the bus company. They pay the bus driver a kind of salary, an extra salary. they give them place to stay and give them food and pay them a bit during the time in which they have the buses kind of taken or commandeered. Entonces, ese día fueron, salieron a tomar autobuses con un rumbo. Cuando llegaron a ese lugar encontraron que había muchos policías que no iban a poder hacerlo y se fueron hacia otro lugar. Llegaron a ese otro lugar y no había autobuses entonces se movieron a la ciudad siguiente que fue Iguala. Allí en Iguala ocurrió que lograron tomar un camión y los jóvenes que fueron con ese camión entraron a la ciudad a dejar los pasajeros como se acostumbra pero cuando estaban en la terminal en la central el chofer los encerró adentro del autobús y los demás se fueron hacia allá a rescatar un momento de tensión en la central de autobuses y salieron de ahí en los dos que traían más otros tres que tomaron en la central de autobuses no para no confundir ay pobre John no se va a borrar no 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 te preocupes pero también como yo he reportado porque tú lo cuentas en español y yo lo cuento en inglés sí va 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 so that day they were going out to commandeer buses they originally planned to go to the state capital Chilpancingo which is where they go all the time but the state government had put all sorts of riot cops at the bus station so when the students arrived they saw there was already a police presence they didn't want to get into a fight an unnecessary fight with the police so they turned around right and this is an important moment because all of like the compañera from the DFA was talking about like all these versions of the students and how they're revoltosos right like aggressive and rabble rousers look at all the moments during this night when they are the only ones acting as if they wanted peace and they're the only ones acting as if they were such a thing called the rule of law so here they are they go to take buses they're all these riot cops and they don't want to get into a fight an unnecessary fight right and they're like why so they turn around and they go in a different direction and they went in the direction of the city of Iguala and also a smaller city nearby called Huitzucco there they split into two groups and in one group they're in front of the toll booth because the federal highways in Mexico there are two systems one are free roads and the others are toll roads right it's on the toll roads they're actually rather expensive and you have to pay every certain number of miles almost 50 miles or something you have to pay a quota so here's one of these major toll booths the students stop there the federal police are on the other side of the toll booth and they start stopping buses this is one bus of the two that left the school the other bus goes out in the direction of Huitzucco and there they're able to stop a bus they get on board nine of them and the driver says I've got all these passengers let me take them to Iguala so that they're not stranded here the students again they're not out to like unnecessarily hurt people or even inconvenience they're like okay so they drive into Iguala on that bus nine of them you've still got two school buses with students outside of Iguala city outside in front of the toll booth and near Huitzucco the nine that get taken into Iguala they arrive at the bus station the bus driver says hold on I've got a first they let all the passengers off they get their luggage so forth the bus driver says I'll be right back I've got to get some paperwork and locks them inside the bus so the students nine Ayotzinapa students locked inside this bus at the Iguala bus station and they're like wait what's going on they call their friends their classmates say hey they've trapped us in this bus so now you have the two buses of the rest of the students the total number is somewhere between 80 and 90 or so the numbers are rough because they didn't make a list that night of everyone who went they themselves there is no complete control of who was there there's estimates and most of them between 80 and 90 they rush into Iguala City they go straight to the bus station they all get off there's some tense moments they bust the windows of the bus that the students were locked inside of they open the door so now the nine students are able to deboard that bus and now I've got two buses 80 to 90 students and their whole point of the evening was to commandeer buses they're at a bus station so they say okay let's grab some buses you know and so the guys and by the way we'll be speaking mostly in you know of course Spanish is gendered right so there's masculine feminine and we're going to be speaking almost always in masculine because this is an all-male school some of the boarding schools are co-ed some of them are all-female some of them are all-male and it just so happens at Ayotzinapa is an all-male school so the people the students who were victims of violence that night were all men not all the survivors and victims of men because there are other moments when teachers come out to help when they're passengers in taxis and where there are women who are also survivors and indeed victims one woman was killed but almost when we're speaking in the mail all the time it's because they were all men on that bus from the Ayotzinapa so the guy who was in charge of the students struggle committee who was kind of running the action there were seven from the committee that night says okay everybody grab some more buses and so they start seeing what are buses that are empty of passengers with a driver nearby right because you want to be able to get in it and go quickly because they were really terrified that the cops are going to come soon and again they're trying to avoid a fight not looking for a fight so they grabbed three buses right in the bus station they came on two buses that also commandeered before that they'd used to go out and do classroom observations already so now you have about 80 to 90 students aboard five buses that are all private buses imagine Greyhound or Peter Pan or something on their way out of the bus station it's about 830 845 at night at no point have they had any altercations with the police they've been in the presence of the police at several points the federal police were on the other side of that toll booth you've had police patrolling around the city as we'll come to there's an army base in the city another army base federal police base but so now where Paula had arrived to was that five buses they're on their way out of the bus station it's about 845 at night but continue contándolo to para que lo hacemos dos veces y yo te voy diciendo si oigo algo que no dije hay alguien que habla espanol que no habla de inglés no 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 ve contándolo y yo te digo que falta va que va ok para que no tengas que hacer también que nivel de detalle porque yo ya sabes que me clavo sí no no tan detalle para que podamos hablar otra cosa sí para que lo lean después una hora 15 minutos sí 15 minutos para que puedan hacer preguntas y sigamos platicando porque hizo todo un libro de eso podemos hablar hoy es hard to try to tell the somewhat summarized version so that we have more time to talk about a lot of other things it's just really hard because of course both of us spent so much time trying to investigate the minutia right you know every little tiny detail with the firm political belief that all of those details are incredibly important in the struggle right because you understand what happens through the very detailed analysis was that information that you got from people who were at the bus station or like where did you want to go to get this information so in me personally I think with Paola it's pretty much the same so the book is exclusively survivors from that night who are in the streets all first person all direct and that's the vast majority of the information I have is from interviewing 26 of the students who survived that night a number of the soccer team that was also attacked a number of teachers who arrived and journalists who arrived at different points of the night and were there for different moments of the attacks and that's what's in the book police officers with the wives of the police officers who were arrested and they held several marches in Iwala City and I went to those marches and interviewed them fought with several of them journalists are independent and objective and all that they don't get emotional but and also later as like government officials started leaking documents right and then you had the leaked versions of the accused testimonies I read all of that right and went to the government press conferences but so much of that was a very insidious content right especially the government documents that were produced with torture they literally torture people into signing or putting their thumbprint on the documents that the government themselves wanted but anything that I cite in even an oral version of talking about this comes directly from someone who saw it I also interviewed tons of people who said oh they did this oh this happened and I be like were you there did you see it no that's what they told me it's like that's what can I speak to the person who told it to you did they see it as a journalist my requirement for myself was if I'm going to take information seriously to the point of publishing it then it's because I spoke directly with the person who lived it right who and they're telling me what they lived right what they felt what they smelled what they saw all that so that the sources are multiple different survivors and witnesses that night I also interviewed a number of residents of the main streets in Iguala where a lot of this stuff happens most of them were so terrified that they didn't want to speak on the record of course use their names sometimes like I went into this one store and as soon as I asked the guy brushes and pulls down the metal shade right so it's like completely closed down the store before he would tell me a little bit about what had happened there's a lot of incredible fear but yeah the sources are all in my case the people who lived the experience directly y creo que la versión simplificada podría ser contar que a partir de ese momento de la central de autobuses se empiezan atacarlos de distintas maneras hasta incluso con armas de grueso calibre durante 45 minutos algunos ataques desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana y a perseguirlos por la ciudad distintas corporaciones de la policía se enumeran nuestra lista más en ejército so basically the idea is after after they took the bosses so they have been followed by the police and many other corporations so it's different levels federal local and also civilians so they are persecuted all around the city and that lasted from 9 p.m. till 5 a.m. so it was not only one shooting it was several attacks all over the city so this is basically what happens and can I add something like even if they ask for help so the people from students from and also professors they went to help them and even when they arrived and they were trying to protect the crime scene because they did not trust it and the policemen who were going to they they wanted to erase all evidence that that shooting happened so they were protecting the scene they called for a press conference and even even then they were also shot and and so it was it was really massive we can say yeah so there's a can that between 30 and 43 they were taking from the bosses and actually if you see if you saw the documentary film last week so it's from the third boss that's the one that is at the very end so they take them from there no todos el tercero dos lugares al mismo tiempo okay so the the kids that were taking from two different places at the same time and one of them what the most famous story is the one that is the third boss the boss that is at the end they take them and they as arrest like arresting them they put them into police cars and and then they took them away so it was it was the police who took them alive y lo otro importante a tener en cuenta es que de esos cinco autobuses hay uno de una empresa que se llama Estrella Roja del cual el gobierno evitó hablar desde el primer momento John es el primero que publicó algo sobre ese tema y en ese camión iban 14 estudiantes que se salvaron que corrieron a ese camión no le dispararon y según información de expertos internacionales y de algunos medios que tenían publicaciones tal vez en ese camión había una carga de heroína como parte de una red de narcotráfico desde esa ciudad hacia Chicago el gobierno nunca lo comprobó y escondió ese camión nunca más encontró ese camión so there are a lot of questions and the government did not release some information and very crucial information and actually one of the first person who started to talk about that was actually John he published that is there were at time there were five bosses and the fifth boss which the government never reported never talked about that so there were 14 students in this boss they they survived they were alive but it's not shoot it was not shoot that that bus but they took it away and nobody knows about this fifth boss the government doesn't want to talk about that and the line is called Estrella Roja Red Star and there is a lot of questioning that probably this bus was with the drug trafficking with some heroin that there is a route from Iguala to Chicago when they smuggled the heroin and it's very like that they that that bus had the heroin inside and 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 that is one of the of the that attack that the boys took a a can that had heroin that had heroin but a that the the authorities had in their power around the night and continued a cacería hasta las 5 in the morning por the city hubo más ataques, hubo muertos, no solo estudiantes, también dispararon contra un equipo de fútbol, que era otro camión que salía de la ciudad. Entonces, eso puede llegar a explicar si se comprobará el inicio de los ataques, pero ¿por qué continuaron? ¿Por qué con esa violencia en contra, sobre todo, de los estudiantes? No sabemos. Entonces, podrías entender, o podrías entender qué target, o qué lanzar la primera parte, la primera ataque. Pero la cosa es que el 5º bus estaba en manos del gobierno, o de las autoridades, a 10? Sí, más o menos. A 10 p.m., más o menos. Pero, por lo menos, el gobierno continuó a curar, en realidad, los estudiantes, o cualquiera que estaba viajando en un bus. Y hubo muchos disparos, muertos y enfermedades, así que eso es lo que uno no puede entender, que si hubiera el bus, ¿por qué tienen que ir después de ir después de los estudiantes por un largo tiempo, por un 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 tiempo. Es importante que note aquí, que la whole thing about a heroine shipment, es solo una hipótesis. Es en el que... Bueno, pues fue first put forth por un gobierno-aligned newspaper opinión columnista, en el primer week after the attacks. Es lo publicado por el Universal, Ricardo Alemán, que es muy bueno conocido por ser extremadamente hostile towards social movements, si puedes ponerlo en la medida. Pero cuando la independencia de la Comisión de Experts discusses this, they're very careful to discuss it always as a possibility, as a possible motive as a possible explanation it's important that we not be like oh that's what happened, right? Just assume that that's what happened without having the documentation, the investigation to show it first so it is a hypothesis it's very possible but it's not been proven yet and what Paula had said is that, I mean this is one of the things that led the experts towards that hypothesis is that that bus itself, the Red Star bus was itself disappeared by the government, when the experts asked to see it, they showed them this bus, it was all shot up right? And that was the first thing that kind of struck them as strange because that night, the Red Star bus was the only bus they didn't shoot, the police didn't shoot that bus, right? They stopped it and the students got off they exchanged tense words with the federal police very important piece of information the federal police that stopped that bus not the municipal police and then they turned on and walked first and then ran off and then had their their whole you know, series of attacks that they were able to escape throughout that night so at that moment the bus was left in federal police custody and we won't get into these, but there's a whole series of strange things that that happened with that bus and then the government trying to deny that it ever existed and then hide it and then produce a different one and say it's really that one which all led this independent panel of experts to say, why are they hiding this bus? what could that bus have had? and if you think about using buses in international drug trade which is one of many very common ways to move large amounts of drugs across the border or across Mexico before then changing it to a different kind of conveyor system and then getting across the border, etc. but it's still a hypothesis and just to add quickly kind of my own to the very reduced summary version of what happened but just to recall the students were on five buses they were stopped at three different locations in the city they were attacked by police they were shot at students were from the very some of the very first gunshots shot in the head Alu Gutierrez was shot in the head he's still in a coma to this day within the first instance of blocking the three buses on Alvarez Street there there were three buses and I think it's important to recall that witnesses and survivors' testimonies of the police that were on the front of that small convoy those were the police that are now in jail and those were the police that the students were able to eyewitness to identify, right? because they saw them these are the survivors those are the police that were in front of them one interesting thing about that means that those weren't the police who disappeared the students who were on the third bus right? they were here shooting at these guys so I mean that's what they're guilty of but that means that there's a whole structure of police that was back here the students were able to see them and it's very important that they there were some cell phone videos where you could hear the students shouting ya llegaron los federales que van a hacer ya llegaron los federales which means you know the federal police just arrived what are you guys going to do now? because what happens is they see police arrive so the police that have been shooting at them they're wearing baseball caps like police baseball caps right? but police baseball caps their uniform is a t-shirt right? and maybe they aren't the most athletic of people on the force and they've got a revolver right? and then they see people come from behind wearing Kevlar helmets bulletproof vests you know full battle fatigues with assault rifles right? so they see that and that's why they said ya llegaron los federales which they used federale just to mean the more serious police right? my interviews with local reporters in Iguala they told me very quickly about a structure inside the Iguala Municipal Police called Los Bellicos the bellicos ones right? the warriors kind of Los Bellicos and these were the people who controlled kidnapping extortion drug sales and distribution locally in the city of Iguala right? human trafficking as well so again what Paula's points what Ayotzinapa was able to kind of reveal was the way in which organized crime and the state had completely fused like if you could have talked in years prior of very complex relationships between organized crime and the state Iguala kind of made or revealed the extent to which those two seemingly independent structures had completely fused like the people controlling organized crime kidnapping extortion drugs are in a large part uniformed police officers and those are the police officers who disappear the students from the third bus and there's an eyewitness one student was shot in the arm and was sent off to the hospital from that location so he's the one student who's able to describe what happened there at that third bus right? and the other students who were hiding between buses would constantly peek around and they would get shot at and hide again but they were able to see the police and this is Paola's point as well like physically submitting the students they're all lying face down on the street and then physically you know controlling their bodies putting them inside police pickup trucks these are you know just like squad cars around here or squad SUVs in Mexico a lot of the police used you know their official vehicles are pickup trucks so they've got the large cabin in the back and that's where they put somewhere between 20 and 30 students it's estimated are from that third bus another somewhere between 15 and 20 or 25 students we don't know exactly were on another bus that was stopped right in front of the state courthouse by the way with all sorts of federal and state surveillance cameras everywhere all of that footage was suddenly missing right? yeah things that are immediately downloaded on servers at several computers across the country oops gone right who has the capacity to do that those students were also completely surrounded by police and submitted and forced into police trucks and driven off as well and that's where the 43 students to this day forcibly disappeared they were disappeared by uniformed police officers now the government's whole impetus and theory is these were corrupt police officers who confused the students for a rival drug gang right would you imagine like the field hockey team gets in uniform and heads out to go running and they're attacked across this city right and then thrown into the backs of buses and driven off and never seen from again and the local cops say oh we thought it was a rival drug gang right does that make sense y además les disparan durante 45 minutos y nadie regresa un disparo no puede ser un cartel ¿verdad? no son personas que traen armas right um ¿no quieren pasar más acá? para sentarse acá el lugar pero ok wait I said I was going to do it quickly and then I didn't do it quickly um five buses multiple scenes of attack simultaneously uniformed municipal police uniformed federal police uniformed state police show up and attack students at a later location keep in mind that 1.6 kilometers so a mile away from the main scene or one of the major scenes of attack which is Periferico and Alvarez is the 27th battalion army base they could have arrived crawling in 15 minutes right and stopped everything like at no point did they arrive to intercede on behalf of all the people getting shot at you know or even after when the police at this location all left they threatened the students they said you need you guys need to get in your buses and drive off or if you don't you'll regret it for the rest of your lives and the students response was no like they thought that Aldo because he'd been shot in the head they thought he was dead right so they said you already killed one of our friends one of our classmates we're not going to just let it go like that you know and so when the police leave as Aurelia was describing this I think this is again it's a key moment the students stay and they think of that physical space as a crime scene that means the students are thinking in terms of law law and order right they're thinking as if the rule of law exists they're thinking that the next step is obviously to investigate a crime scene and to start building a case right to go to court so like who is guilty of what crime right and so the students who in the media are constantly attacked as being the lawless ones that night they're the ones who act as if there is such a thing as the law or as if the law does what it says it does right instead of doing something very different what we saw that night is what the law really does right what did the police in uniform do constantly so they stay there to try and protect the crime scene the blood the bullet casings the fingerprints and that's why they're there when civilian dressed men with our assault rifles return later and kill three more students and attack that vocation isn't isn't there also like a history of branding students as the radical so like that's also what we're working with in this situation the whole history of the government branding students as socialist communist total absolutely cualquier tipo de historia porque normalmente cuando pensamos en la prensa o el periódico que siempre como se habla de una historia solamente pero obviamente en su libro no es así en el caso si quieres traducir tu propia pregunta o yo no no sorry yeah so my question was for John on his book Una Historia Ahora de Sarah and when I was reading it it structurally it was a lot like Roberto Golaños The Savage Detectives where there's a whole bunch of various narrators and the same story sort of given towards different point of views and reference points and my question is if there was any inspiration with that from Golaños and also if there's any journalistic sort of benefits to writing a story like that because normally when we think of journals when we think of one straightforward story but in the case of the book it's not written that way I would like to add if Poniatowska book because it's compiled from the 1968 movement so she's doing that from different perspectives different voices so yeah I'd like you answer the question actually yes and yes direct inspiration from both of those books when I was first thinking about putting some kind of book together it was in June of 2015 and it was because I saw the first anniversary coming up and I wanted to have something to give back I wanted to have something to show because I've been constantly going to the normal I'd published a magazine article and done talks like this but I wanted to have something that kind of took it to a different level and that shared more of what I'd been able to gather in that whole process and so it was very much I wanted to have considering all the limitations of you know what can one person do what can a writer do and so forth and still have some little thing to give back and to show that could be useful inside the movement and so that was the impetus to do a book at that moment which is when I began working on it in June 2015 and the first inspiration was Elena Emponytauska a book called La Noche Tal Te Loco which I think in English is published as Massacre in Mexico and it's an oral history book that's composed mostly of interviews she did over a number of years I think or no months months and basically she was interviewing people in prison in prison yeah and oh no I don't remember that's a good at least a little bit but anyway so and it was published that happened in 1968 and Ponietoska in 71 71 so for that time it's three years after the massacre it's like now finding it on Facebook or on the social media at that time it was very early so she had a very significant portion of her book of these incredibly valuable interviews but she also which I think is great included chants from the marches included newspaper headlines included things that the government had said and again I have no criticism I think it's great and in fact I re-read it to like think about that structure and I've been doing the same I had all my notebooks filled with all the chants from the marches and from I have you know this archive of all the newspapers and magazines and everything that had been published everything from the completely wretched and horrid to the like beautiful and solidarity and I was looking at all that material as well as all these interviews including this whole other story which is the creation of a movement in Iguala called The Other Disappeared Los Otros Desaparecidos which is a whole intense story and I've done hours and hours and hours of interviews with them about their family members that have disappeared and all those stories I had all of those transcripts all of this stuff and that is where Bolaño comes well first I was thinking first it was no I want to focus here on that night just on that night with very few exceptions like there's only a couple of people a couple of parents and a couple of things at the end but really it's that night and I just want it to be the people who are in the street that night who weren't shooting people you know people getting shot at and then when I was thinking about it structurally what is directly straight from The Savage Detectives which by the way I also love I think it's an amazing book and I love Bolaño Estrella Instante me parece una de las mejores maravillosas novelas políticas de los últimos años me encanta esa novela Estrella Instante es una maravilla so it was the starting in bold like Elena Ponyetal it's a very tiny thing but Elena starts with the testimony and then beneath there's a bullet point and then it says who the testimony is from or what's the source of the quote and for whatever reason I like the way Bolaño does it in the novel which is you start in bold with just the name location and some kind of identification and so that's why that's straight like wink to Bolaño without a doubt and then yeah I just to remember so I would like to address Tess's question because I think what you're asking is if they're put at a level as radicals but it has to do a lot with where is this school coming from and what is what is the background so I think it would be a good idea to talk a little bit about that and the other thing I had a question before I forgot is like also how you develop how you pick up the testimonials and then you put it all together like you both of you are having like a kind of chronological sequence but at the same time it's in your book sometimes the testimonials are overlapped and then you have this scene from the point of view of different people and it's like a rewind and go and rewind but nonetheless it's very smooth how is the transition narrative so I would like to address that but sorry if I didn't say that I will forget but do you have a question so the question was what differences in similarities that you draw from the massacre in 68 and in with the Yeltsinapa and what that's about the government of Mexico and its relationship with its citizens in terms of violence I think that they are very similar and very different at the same time very similar because in the two cases it's the state the state the state atacando students politicized not any student and this and that's what is very similar in the 68 it's in a place where there is a manifest and they disparate francotiradores sobre esa manifestación luego desaparecen a personas no sabemos cuántas ni siquiera ahora casi 50 años después sabemos cuántas y en Iguala es el estado distintas fuerzas del estado como dijo John disparando en la calle contra jóvenes estudiantes desaparecen 43 asesinan a otros tres y eren a decenas de ellos eso es lo que es muy parecido lo que siento yo que es muy diferente es que en el 68 se intentó ocultar por todos los medios eso hubo algunas voces muy valientes como la de Elena Poniatowska porque en esa época toda la prensa se alineaba con el gobierno y ahora sale por todos los medios nos enteramos por redes sociales por periódicos pero no pasa nada entonces el poder se manifiesta de otra forma con la impunidad yo creo que hay un hilo que une a todo eso y es la impunidad en México la masacre de Tlatelolco en 1968 está absolutamente impune en México nadie ha sido juzgado por eso y todo lo que siguió después también está impune que nadie haya sido juzgado por Tlatelolco permite que pueda existir algo como lo de Ayotzinapa y tristemente que no haya la justicia en este caso permite que la semana que entra el mes que entra tengamos algo de Tlatelolco de Tlatelolco de Tlatelolco de Tlatelolco con los snipers contra las personas que estaban reuniendo en una desmantelación de Tlatelolco y también habían desaparecido personas que aún no sabemos después de casi 40 años 50 años de Tlatelolco de Tlatelolco this Sunday y todavía no sabemos cuántas personas desaparecieron allí y que estaban a la unidad militares en Sudamérica y luego desaparecieron Lo mismo en Iguala, es el Estado que está disparando, no importa si hay diferentes tipos de policía, pero el gobierno, las autoridades, el Estado está disparando a estos estudiantes, jóvenes estudiantes, y ellos también están politizizados. Así que estas son las similares. Las diferencias son que en 1968 el gobierno podría manejar eso y esconder eso. Los medios fueron totalmente copiados por el gobierno, así que hay pocas personas, intelectuales como Elena Poniatowska, que fueron muy inteligentes y decidieron publicar la otra versión. La diferencia ahora con Iguala, con Ayotzinapa, es que tenemos redes sociales, y gracias a las redes sociales, por supuesto, casi inmediatamente para obtener la información de lo que estaba pasando. Sin embargo, lo que está conectado es que, incluso si tenemos los medios sociales y las personas saben lo que ha sucedido, nada ha sucedido en términos de justicia, en términos de legales. Entonces, lo que conecta con el movimiento de Ayotzinapa con el Ayotzinapa, es básicamente la impunidad. Y por no tener justicia de la masacre de Tlatelolco, y por no tener responsabilidad del gobierno en ese momento, lo que permitió Ayotzinapa a suceder. Y lo mismo, si no tenemos la responsabilidad de Ayotzinapa, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a esperar a la próxima tragedia en México? Y porque impunidad, porque impunidad es still happening en México. Así que eso es lo que estaba diciendo. Bienvenida Valentina. Bienvenida Valentina. Valentina. Bienvenida Valentina. Simplemente, ¿qué pasó a los que manejaron los autos? No sé si hay testimonios de ellos. Puedo preguntar, ¿qué pasó con los bus drivers y otros testimonios? Ni nosotros ni nadie ha podido hablar con ellos. Bueno, tú sí con uno. No con los cinco, no, pero el GIEI. El GIEI pudo hablar con algunos de ellos. Yo no sé si hablaron directamente. Sí, ya me acordé. Sí. Varios de ellos tuvieron que declarar ante la policía. La policía les tomó declaración y existen declaraciones. Sospechosamente son declaraciones donde no dicen nada. Y el GIEI pidió hablar con el chofer del quinto autobús, el misterioso. Todos los autobuses fueron filmados por las cámaras de seguridad de la central camionera. Entonces se ve qué número de autobús y se ven algunas figuras de alguna forma. Y de ese camión de la estrella roja se ve claramente que el conductor es una persona muy grande. Cuando se le pregunta a los estudiantes cómo son, lo describen como un señor alto. Cuando los expertos de la Comisión Interamericana piden hablar con el chofer, le dicen cómo, no, por supuesto. Y le traen a la persona que firmó la declaración y es un señor así chaparrito. Se encogió. Y también escribió un testimonio a mano. Escribió un testimonio a mano que está en el expediente. Que contradice totalmente lo que después. Pues, sí, en realidad nadie hemos podido hablar en un ambiente de confianza que lo puedas entrevistar. Sí, sí. ¿Llegó un momento a los policías que están fuertes que están disparando a los estudiantes? Yo no los busqué nunca. Yo decidí hacer todo mi trabajo con víctimas, sobrevivientes y testigos. Por una elección mía de cómo la historia se construye con distintos relatos y tratar de aportar al contrarrelato oficial a las voces de las víctimas. Yo no los busqué. No quiere decir que ignore lo que dicen, que no vaya viendo en la prensa lo que dicen, las conferencias, lo que dice el gobierno. De alguna forma medio lo consignó en el libro y yo me he documentado, pero mi trabajo, yo elegí hacer un texto con las voces de ese lado de la verdad. Que no creo que sea completa, pero tampoco lo es la oficial que pretende ser. Ella estaba preguntando si Paola trabajó con testimonios de los policías que estaban disparando. Ella dijo que hizo una decisión. Ella no quería trabajar con eso. Eso no significa que ella no está informada y que ella ha estado leyendo la información. Pero ella decidió trabajar solo con testimonios de víctimas, sobrevivientes y víctimas de la noche. Porque es como construir un discurso contra-discurso o contra-memoria. Porque esas son las personas que han dado una voz, en particular en los medios y en el lado de las autoridades. Sí. Sí. Esta pregunta es más fuerte. Como un latinoamericano que no es México. ¿No es mexicano o quiero...? Es algo que siempre me ha confundido un poquito. Especialmente cuando terminaron la historia americana. Bueno. De lo que yo entiendo, el PRI salió de la Revolución Mexicana y de lo poquito que yo sé de eso, salió como un movimiento esquelista o un partido esquelista. Y por el desarrollo histórico salió como un partido que mata sillantes en la masacre del 68 y el PRI ahora es el gobierno de Peña Nieto, etc. Y yo quisiera saber si saben o tienen una opinión de esa evolución política o si nunca había una evolución. Oh, yeah. So, my question was on from the little bit I know of Mexican history, the dominating party which is the PRI translates to the institutional revolutionary party. Uh-huh. Which is a paradox. Institutionally revolutionary party. Right. So, the institutional revolution at the same time. How is this possible? As a Latin American that isn't Mexican, something that has always confused me is how a party that started off very leftist from the Mexican revolution turned out to be the same party that caused a massacre in 1968 and the party of Peña Nieto, who is the current president and was also the president of the idea of Sinapa kidnapping as well. So, I was curious if they had any opinion in terms of that political shift. Actually, my opinion is that there was no shift. The PRI was never leftist. The PRI was formed from the elite classes inside the Mexican revolution. The Mexican revolution had a very radical content and a very reactionary content. The radical movement was indigenous and campesino, which was just the figures of Emiliano Zapata and Pancho Villa, but these were, you know, forces that came from rural parts of the country and that were fighting principally for land reform. Right. A number of other things, but really a lot of the Mexican revolution was about breaking over, you know, breaking apart a dictatorship, Porfirio Líaz, and decades and decades. The guy who was elected his first presidential administration, his main issue was no re-election. Right. And then he re-elected himself for 30 something years. Right. That's Porfirio Líaz, you know, who was also able to displace more indigenous people than 400 years of Spanish rule. Yeah. Right. So that's what people were fighting against. And they were fighting really for the radical content was really about land and access to land and the nature of land ownership. Right. Instead of private ownership, collective ownership, which looking from a non-Mexican kind of occidental viewpoint, you'd say, oh, that's communism. Or, oh, that's socialism. But the people living there didn't call it that themselves. They called it land reform. Right. You know, if you read the Planda Ayala and the documents that they were producing, they're just talking about, we don't work like that. Private land ownership isn't what we're about. Right. So these other figures of the ejido and all of this. So there's a very, very radical content to the Mexican revolution, which is anti-capitalist in the sense that it's deeply against the private ownership of land. And that's the wing of the revolution that is violently crushed, that is murdered, that is assassinated, that is betrayed over and over again. And what the PRI does very intelligently, and Paola's going to talk a little bit about then the struggles that come after this, is they allow certain dimensions of the radical land reform based movements to survive, like in certain corners. Then very quickly, they isolate them and they submit them to the presidential rule. So you've got, you know, all these confluences of, you know, campesinos and workers, and the PRI very quickly says, you're in this union, you're over here in this union, and you all answer to me. Right. And I'll give, I give you your budget, and I'm the one who's going to pass your laws, so forth. That's why we call it sindicatos charros, no? Sindicatos charros, right? Or corporativism. But then there are also sections where they gave in, and this is what Paola's going to talk about in a second, about las normales, are one of these, you know, consequences of the radical content of the Mexican Revolution that made it through, and then once they were there, people have been fighting to keep them alive up until the present day, ayotzinapa, right? But the PRI, first off, as they start killing the radical leaders, and trying to submit the radical leaders to the elite class's power, they start killing each other. And for several years in the 1920s and early 1930s, like, they're presidents that last, like, a couple of days, right? And there's one day. Yeah, you know, and like, you walk out and you're like, here, I'm ready to go, and then a bullet through your head, right, you know? So the elite themselves are killing themselves. And the PRI is the masterful creation of a structure that allows these warring, like, colonial elites, like mostly white Spaniard descendant elites in Mexico, to have a power-sharing agreement. You come in for six years, you rule this place like an emperor, and then you go away, right? And no one touches everything that you've been able to accumulate for those six years, but then you stay out. So get whatever you can for six years, and then go away. And that's the PRI, right? Pretty much for a hundred years, 20th century history. So it never had a radical content. The PRI itself is a brilliant, reactionary, anti-radical force that then also very astutely conflated nationalism with leftism, right? So being anti-imperialist, anti-American, anti-US, right? Because, of course, we know the history. Hopefully we know the history of the US and Mexico, United States, you know, its imperial drive, like, you know, with genocide and slavery as the foundational elements, right? Like looking straight to Mexico, 1846, and saying, hmm, that's a lot of land, right? And so you have this context of, you know, Mexico with its own, its elite at that point had their own imperial ambitions, right? Which were crushed by the imperial ambitions of the United States. But so the PRI was very astutely able to conflate nationally, which is like anti-gringoism, right? Which is like, let's nationalize oil, let's nationalize the banks, like let's structure our economy around the nation state, and then let's tell the world that that's a revolutionary party, a leftist kind of idea. So again, very intelligently, when Cuba revolts and the gringos are all anti-Cuba and Mexico, very brilliantly, was like, oh, we think that's great, you know? Oh, you want us to like, like tell in the United Nations the world that Cuba's a threat to us? No, because then, you know, 120 billion Mexicans will die laughing because no one's going to believe they actually said that at the United Nations, that this little island is a threat. So they support Cuba in the United Nations, and then the PRI with Fidel Castro says, you do not arm any leftist guerrillas in Mexico. You do not receive any leftist guerrillas in Mexico. You do not touch the left in Mexico. Mexico's untouchable. Fidel is like, okay, right? And so you've, I mean, the PRI has always been very intelligent, very crafty about presenting an image of a kind of leftist party with its, you know, nationalized oil and so on. But while being from its very inception, a machinery for crushing radical popular content in the country, it's born by crushing that content. Yeah, for example, like Luis Echeverria, that was during the 70s. So after the coup in Chile, so he was welcoming all Chileans, and well, you may ask Roberto, he was welcoming all Chileans to Mexico, and they were very grateful to him. He put himself as a leftist governor. And at the same time, he was putting people into jail or they, he was crushing all the guerrillas and so, and even social movements or even villages that were suspected to be the base, social base of the guerrillas, just for suspecting that they crushed all these people. So there's always like a contradict, Mexico is very contradictory, but there's always this, 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 the front, you know, like these two faces on the one hand is open and leftist and cool and modern, and on the other is, is very authoritarian. And, and it's almost like a dictatorship, we could say. But, 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 but. Una de las cosas, una de las cosas que sobreviven todavía de alguna forma de la revolución, como explicaba John, la revolución implicó regresar la tierra a los campesinos, la propiedad, crear una cosa que se llamó ejidos, después nacionalizar los recursos de hidrocarburos y el petróleo, y una de las, de esas medidas más importantes fue la de la educación. Se crearon distintas instituciones, universidades como el Instituto Politécnico Nacional para formar técnicos hacia un proletariado, digamos, y se creó una estructura de escuelas que se le llamó normales rurales, que eran escuelas para hijos de campesinos, para quienes no tenían dinero para enviar a sus hijos a ninguna escuela, y a la vez para que esos hijos de los campesinos se formaran como maestros para regresar a sus comunidades pobres a educar. En el comienzo se crearon 32 normales rurales, que además se hicieron en haciendas de ricos, que fueron expropiadas para transformarlas en escuelas para los pobres. Dentro de esas escuelas se crea la normal rural Raúl Isidro Burgos, que conocemos como Ayotzinapa porque está en un pueblo que se llama Ayotzinapa, pero se llama Raúl Isidro Burgos. ¿Eso era el gobierno federal? Sí, ese era el gobierno de Lázaro Cárdenas. Del 26 al 30. Más o menos, sí, en realidad la Ayotzinapa es 32, ¿no? ¿Qué se fue? 32, claro. Es un periodo de varios años, digamos, de ejecutar eso de la educación, de llevar educación. Sí, anda ahí, anda. Sí, lo que está diciendo es que hay tres resultados o consecuencias de los mexicanos, o achievements de la revolución mexicana. Una fue la tierra, la idea de tener un ejido, que es la propiedad, pero colectivamente, no una propiedad privada. La segunda fue la nacionalización del oil, y también la democracia, etc. Sí, no sé si fue uno antes, pero los Politécnicos y todas las instituciones técnicas. Sí, no sé si fue uno antes, pero los Politécnicos y todas las instituciones técnicas. Así que pueden volver a sus comunidades y enseñar a los niños en las escuelas de la escuela. Y también, fueron construidos en 32 rurales y normales. Y también, tomaron algunas de las haciendas de las habitaciones de la tierra, y fueron las escuelas, y fueron las escuelas. La otra fue la educación Politécnica, que fue más enfocada, y también fue para gratis, los dos de ellos son gratis. Fue enfocada para los estudiantes para tener una educación técnica en la ciencia. Así que fueron los dos principales proyectos en la educación. Y a esas escuelas siguen yendo únicamente quienes no pueden pagar otra escuela. Ya no son solamente hijos de campesinos, son hijos de albañiles, hijos de migrantes, hijos de empleadas domésticas, de campesinos también, por supuesto. Y de esas 32 que había, el gobierno ha ido cerrando, y solo quedan 16. Cerró una hace unos pocos años, que la cerró quien era gobernador del estado de Hidalgo, y ahora es secretario de Gobernación del presidente Enrique Peña Nieto. Y ha habido siempre como una intención del gobierno de ir cerrándolas, porque la considera un gasto que tira dinero, y además porque son focos de rebeldía. Los maestros tienen esa vocación de ser rebeldes. Pero les quisiéramos contar un poco cómo es Ayotzinapa también, para que entiendan. Muchos de los, yo cuando hicimos las historias, que la hice junto con una compañera que se llama Valentina, muchos de los desaparecidos no querían ser maestros. Querían ser arquitecto, médico, ingeniero, psicólogo. Pero su familia no tenía dinero para enviarlos a estudiar eso. Entonces decidieron entrar a una normal rural, y estando dentro les gustó más la idea de ser maestros. Pero no todos tienen la vocación necesariamente de maestros, sino que es lo único que pueden acceder. ¿Por qué? Porque las normales rurales son edificios viejos, en bastantes malas condiciones, con vidrios rotos, con baños compartidos. Por ejemplo, hay salones como este donde duermen 20 chavos. Sin ventanas. Sin ventanas. Y los de primer año, por ejemplo, no tienen cama ni colchón, duermen en el piso. Segundo año ya les toca con cama y colchón, en una zona con baño común. Tercer año tienen la posibilidad de estar en cuartos donde caben dos, en unas pequeñas casitas para ocho personas con un baño. Solo en esos baños hay agua caliente, los demás no. Tienen un comedor donde les dan un desayuno, una comida y una cena. Les dan un uniforme deportivo, un pantalón de vestir, una camisa y unos zapatos. Y no tienen que pagar por eso. Cuando uno ve las condiciones de otras universidades, eso es sumamente precario, es muy poco. Pero es prácticamente un privilegio para ellos. Hace poquito estaba yo ahí con uno de los muchachos que se graduó y fueron sus papás campesinos a conocer la escuela por primera vez cuando él se titulaba. Y él le mostró a la madre un salón, todo con los vidrios rotos. Y dijo, mire mamá, aquí dormía yo en el primer año. Y hay bancas. Le dice, bueno, movíamos las bancas y nos acostábamos en el piso. Y la mamá dice, está muy bonito, hijo, y no creo que haya sufrido porque en la casa nunca tuviste colchón. En 18 años él nunca había tenido un colchón propio. Creo que esa es la historia de muchos de los que están ahí. Entonces hay que pensar que esa posibilidad de estudiar es una posibilidad también de ascenso social, que no tendrían de otra manera quien no estudia, no tiene esa posibilidad de ascenso social. Pero además es abrir los ojos. Para mí algo muy lindo que he visto de los chicos de las normales rurales y es que una vez que entran ahí se dan cuenta de que tienen derecho. Que tienen derecho a tener una educación, tienen derecho a que les den acceso, que les den los libros gratis, que les den un lugar y tres comidas. Y eso muestra que tan mal distribuida está el dinero en México, la riqueza en México y en otros lugares de Latinoamérica, que hasta que no llegan ahí no se sienten con la fortaleza de decir, esto me corresponde. Bueno, ellos lo defienden y por eso son tan estigmatizados, porque cada año pelean para que, o tratar de que les construyan un edificio nuevo, o para que les amplíen el comedor, o para que les agreguen postre. Las peleas son mucho más básicas de lo que pensamos. Sí, así que la mayoría de los estudiantes que están attending, los estudiantes que están attending, los estudiantes que están attending, los estudiantes que están vienen con muy, muy pobres, pero no solo, no solo campesinos, sino también personas que están trabajando en construcción, o que son migrantes, o que las mujeres están trabajando en las casas, pero el problema es que, de los 32 escuelas que fueron construidas en el final de los 20 años, ahora mismo están trabajando en 16. Así que, poco a poco, ellos están colando el presupuesto y están cerrando estas escuelas. Estas escuelas son importantes, porque es un modelo de educación, que les abre sus ojos para darles una idea de lo que tienen los derechos, y tienen el derecho para la educación, tienen el derecho para los libros, tienen el derecho para tener espacio para dormir, y también los tres alimentos. Y ella estaba describiendo cómo es el escuelas. Entonces, son muy viejos, están en muy mal condiciones, y a veces tienen que dormir en ruedas como esta, pero no tienen windows. En el primer año, el lugar donde están dormidos no tienen windows, no tienen una matriz, y so ono en el cuarto, y hasta el tercero, se van a un cuarto, se van a una pequeña habitación, se van a compartir la habitación con alguien con alguien, solo ahí tienen acceso a agua, y agua, y hay un pequeño baño. Tienen un centro, y tienen estos alimentos. Entonces, en general, tienen un uniforme para los sports, tienen un uniforme, tienen acceso a un pair de pantas, un shirt, y un pair de shoes. Entonces, todas las condiciones son muy precarios, y podrían pensar que esto no es nada, pero para ellos, significa mucho para ellos, y es un privilegio, porque la única manera que tienen acceso a la educación, y tener acceso a una mejor vida, profesional, y movilidad social, y social movilidad, como ascensor, es precisamente por joining la escuela rural y en que sea un profesor. Algunos de ellos, en el principio, no querían ser profesores, querían ser arquitectos, estudiar medicinas, o otras carreras, pero el problema es que no tienen dinero, incluso en México, tenemos escuelas públicas, a veces, si no tienes dinero, el niño tiene que pagar, no sé, renta, transporte, meals, y si no tienes ese dinero, no tienes esa oportunidad, para tener acceso a la educación. La única opción en esa área, en las áreas rurales, en particular, en Guerrero, es ir a la educación para la educación. Lo que ella estaba describiendo es muy atractivo, es cómo se sienten conscientes de las cosas, como el consciente social, y qué derechos son que tienen que pedir. y eso es por eso, por eso, son muy fuertes y mucho luchan por defender sus derechos, y por eso, se sienten estigmatizados por ser rebeldes, o por ser un problema, o por joining guerrillas, pero es que se sienten conscientes de que hay mucha discapacidad en la desigualdad económica en México, y no tienen mucho, y lo menos que tienen, van a luchar por eso, y saben sus derechos y van a luchar por sus derechos. Así es como vivan. No sé si alguien tiene más preguntas. Sí. Sí, claro. Bueno, la primera es, si el gobierno es el que, de alguna manera, violencia, las quieren eliminar, entonces, ¿quién es el que les da, digamos, el presupuesto anual? ¿El gobierno sigue dando dinero por obligación? Sí, la Secretaría de Educación Pública. Y lo van recortando, no llega. Lo van recortando, y además, no se dice públicamente, por ejemplo, en el primer año, los compañeros se declararon en huelga, después de los ataques, y salían a hacer manifestaciones, y no, y dijeron, no vamos a tomar clases hasta que regresen nuestros compañeros. Y empezó a haber distintas medidas de presión. Por ejemplo, hubo días que no enviaban comida. Entonces, no había para comer. Pasaban dos, tres días sin comida. O, digamos, por ley, el gobierno tiene que darles ese dinero, pero cada vez lo va recortando más, no hay mantenimiento, no hay, se van cortando así la ayuda para la comida. Y, ahora ellos se enfrentan a una situación todavía peor, porque con el, con este caso de los ataques, están más estigmatizados todavía. Entonces, cada año, lo que hace el gobierno, cuando se abre la matrícula, si no se inscriben 140 jóvenes, el gobierno amenaza con cerrar ese año. Y, cada, y desde que ocurrió, los últimos dos años han sufrido mucho, para lograr que haya jóvenes que quieran ir a estudiar, porque, ahora las familias tienen miedo, y dicen, no les vaya a pasar lo mismo, y no los dejan ir, o los mismos jóvenes no quieren ir. Entonces, la presión es, es de distintas formas. Quitar dinero, hablar mal de ellos, de repente filtran información a la prensa, conversaciones editadas, como si fueran, eh, como diciendo que están en negociaciones con el narco, sí, distintas cosas, desde difamar, a quitar dinero, va haciendo toda una estrategia para eso. Sí. Y, una más, la última. ¿Ustedes, como feministas, conocido en su resultado, no sé que, ¿habían, digamos, censura, o, digamos, intimidación, por hacer un trabajo, reconectando, la, las, las, los estudios, o, no, yo no, yo no he tenido ningún problema, al menos que me haya dado cuenta, tal vez, pero justo es como mucho más desesperante eso, que uno dice, dice, pública, y no pasa nada, ni nadie se siente en obligación de dar respuestas, a nada. Este tema creo que al hacerse internacional, de alguna forma nos, nos protege a los que lo trabajamos, pero no es la situación de todos los periodistas en México. Ajá. Desde el año 2000 hasta ahora hay más de 100 periodistas asesinados, al menos 15 desaparecidos, y creo que lo que hay que ver es, como el contexto de lo que está pasando en el país, no es que dejaron de desaparecer personas después de Ayotzinapa, ni que no hubo desaparecidos antes. Durante la presidencia de Felipe Calderón, hubo cerca de 150 mil asesinados, y 26 mil desaparecidos según datos oficiales. En lo que va de la presidencia de Peña Nieto, de diciembre de 2012 a junio de este año, hay 78 mil asesinados más, o sea, estamos hablando de 230 mil asesinados, y 14 mil desaparecidos más, estamos hablando de 40 mil desaparecidos en 10 años. México vive una situación comparable o peor a una guerra, pero en una democracia. Entonces eso genera muchas preguntas que creo que tenemos que hacer. ¿Quieres traducir? Sí, rápido. Así que tenía dos preguntas. ¿Cuáles son los problemas? El gobierno está subvencionando estas escuelas rurales, porque este año están bajando el presupuesto, así que están en condiciones muy, muy pobres, la escuela necesita reparación y muchas cosas, y el presupuesto no es suficiente para eso. Y la otra cosa de intimidación es que, después de la ataque de Iguala, muchos estudiantes están realmente no aplicando para llegar a la escuela porque están preocupados, porque están preocupados, sus familias están preocupados de que algo mal puede suceder. Y luego el gobierno pone restricciones. Así que si no alcanzan los 140 enrolles de cada año, están tratando de cerrar la escuela. Así que esto ha sido un problema, así que no tener suficiente enrolles, si el gobierno no permitirá la escuela seguir adelante. Así que esas son dos formas de ponerle la presión. Y la otra pregunta era sobre la censura. Si, en algún momento, se han sido censurado o se han sido intimidado por cualquier gobierno. Y Paola ha dicho que no, al menos que no es consciente de eso. Y lo que es triste es que, incluso si están escribiendo y publicando cosas, no hay respuesta. No hay reacción del gobierno. Esto es muy triste. La buena cosa es que, ahora mismo, el caso internacional, es que, en algún momento, están cubiertos porque es visible en un nivel internacional. Sin embargo, eso no es la oportunidad que otros jornalistas tienen en México. Hay alrededor de más de 100 jornalistas que han matado justo este año. No? No. Desde 2000. Desde 2000, y al menos 15 jornalistas han desaparecido. de la época 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 de la época. Estaba dando unas números, como durante el periodo de Felipe Calderón, hubo alrededor de 150.000 muertos oficialmente, y al menos de 26.000 desaparecidas. Pero bajo el gobierno de Peña Nieto, estos últimos dos años, tres años, casi cuatro, cuatro en diciembre, sí. No puedo creer que él va a decirlo. Entonces, en estos cuatro años, han habido 78.000 más muertos que durante el periodo de Calderón, y han habido alrededor de 40.000 más desaparecidas, durante la administración de Peña Nieto, lo que significa que la violencia ha elevado tremendamente. Sin embargo, no se siente que la censura. Pues tal vez solo sobre eso de la censura. Yo en el 2010 entrevisté a un gran reportero mexicano que se llama Javier Valdés, en Culiacán, Sinaloa. Y yo le pregunté, ¿te han amenazado? Y él me dijo eso, me quedó muy grabado. Dice, aquí no hace falta que te lo digan. O sea, vivir aquí, reportear aquí, publicar aquí, llevar mis hijos a la escuela, con mi coche, con sus placas, es de por sí una amenaza. Porque aquí te matan a la vuelta de la presidencia municipal, del palacio municipal, y no pasa nada, y nadie vio nada. Así hay una garantía de impunidad tan feroz, tan tenaz, de que... O sea, tú ya vives con la seguridad de que en cualquier momento te pueden matar y no va a pasar nada. O matan a tus hijos, a tu familia, etcétera. Entonces él me dijo, cuando yo me siento a escribir, a redactar, siempre tengo presente la presencia, siempre tengo la presencia de la pistola acá. Me pareció muy fuerte. O sea, eso de vivir en un contexto de tanta violencia y donde la misma ley que sería la responsable de investigar es de verdad, es quien protege y quien mata. Entonces, es de por sí una amenaza. Y me parece que eso es muy importante porque, o sea, ser reportero hoy en día en el estado de Veracruz, por ejemplo, pucha. O sea, te están amenazando diario, sin que te lo diga. ¿Hay otra pregunta para ella? No, ok. Acá y la voy yo. Sí, gracias. Tengo una pregunta sobre como las familias desaparecidas, tanto de el SIDAPAC como antes de sus movimientos estudiantiles y guerreros. Para ellos, ¿qué recursos más ahora tienen para como, para tener una voz en el discurso sobre la violencia del estado? Y también, ¿qué significa para ellos la publicación, la publicación de una historia oral o testimonio así, para como, como contra una versión oficial del gobierno sobre lo que pasó? Y también, ¿cómo es para ustedes ser parte de este proceso sobre lo que pasó? Entonces, lo que ella está preguntando es, como, con la apariencia de estos libros, ¿por qué es relevante? ¿Cómo ha infectado las familias de los hermanos desaparecidas? Y hablando de estos casos y publicándolos, ¿cuál fue el impacto de tus libros en la relación entre las familias? Yo identifico unos momentos muy concretos, precisos, de mucha importancia en cuanto a la escucha. Yo un poco volteo la frase, la frase para mí un poco liberal, muy común de, dicen que los escritores o los reporteros dan voz a alguien, ¿no? Tú no lo dijiste, ¿no? Yo estoy nada más haciendo el análisis de que dan voz, dan voz. No, todo el mundo tiene voz, güey. Es quien les escucha y quien no, ¿no? Entonces, yo he identificado unos momentos muy importantes en cuanto a la escucha, a quiénes, cuándo se voltean a escuchar a las personas que están viviendo en el epicentro de ese dolor. Por ejemplo, cuando yo fui a Culiacán, me presentaron a una mujer increíble, se llama Alma Trinidad, y a Alma Trinidad le mataron a su hijo. Y al otro hijo sobrevivió a la masacre con un balazo en la rodilla y fue el único sobreviviente. Ese día mataron a 13 personas en Culiacán, ¿no? Y su hijo de 16 años. Entonces, ella cuando fue a exigir justicia y que le decía, no, pues básicamente vete a tu casa a llorar, o sea, aquí no va a pasar nada, ella no aceptó como normal esa impunidad y empezó a hacer movilizaciones, acciones, eventos, y nadie la apeló. Pero, ¿dónde estaban los reporteros? Los reporteros locales, Javier Valdés de Culiacán, él sí fue, él escribió una crónica, yo leí esa crónica. Yo fui con Javier y dije, oye, Javier, ¿quién es esa mujer? Me la puedes presentar, es impresionante. Él, súper buena onda, Solidare, me la presenta, etcétera. Pero era un momento donde las personas que estaban en ese dolor sí hablaban, pero no tenían quienes los estaban escuchando mucho. Hay un momento de quiebre en eso que es Luz María Dávila. ¿Alguien le suena el nombre? Luz María Dávila. En Ciudad Juárez, una fiesta de jóvenes deportistas, ganaron un partido de fútbol americano en Ciudad Juárez. Y querían celebrar, querían chupar. Y sus papás les decían, bueno, es que ahorita está muy peligroso, está bien, pero en casa. No vayan a un bar. Entonces, tienen la fiesta en la casa. Los papás están ahí también. Los chavos están bailando y chupando. De repente entra un comando armado y matan a 19. Entre papás y chavos. Y salen caminando. A los pocos, en ese momento, Felipe Calderón estaba en Japón, creo. Estaba de viaje, de gira, estaba en Japón. Y cuando los reporteros le dicen, oye, ¿sabes de la masacre en Ciudad Juárez? De los deportistas. Y Felipe Calderón dijo algo. ¿No que eran bandilleros? O sea, ¿no que eran bandilla? ¿No? Entonces, después explotó. O sea, había mucha indignación en la prensa, como que si eran futbolistas, eran deportistas, eran chavos en su propia casa. Entonces, fue a Ciudad Juárez, Felipe Calderón, y en el evento, Luz María Dávila se para y le dice, usted no es bienvenido aquí. No fueron bandilleros. Mataron a dos de mis hijos. Fueron deportistas. Trabajaron. Estudiaban. ¿No? Y usted llega y dice que ellos son los culpables. Los mataron en su casa. ¿No? Y ese para mí fue un primer como punto de quiebre de una persona que está en el epicentro de ese dolor, que se para, se enfrenta al poder, y le dice, usted no es bienvenido aquí. ¿No? Pucha. Fue muy, muy fuerte. Pero aún así, o sea, fue como tambaleó el poder tantito, pero no tanto. Después pasa que matan siete personas en las afueras de Cuernavaca, Morelos. Uno de los siete fue el hijo de un poeta súper católico, un poeta súper católico, muy erudito, o sea, un poeta muy educado, pero también, o sea, una poesía súper erudita, también columnista de una revista conocida en México que se llama Proceso. Y como él era una figura de la literatura, mataron a su hijo, entonces todos los reporteros van con él. ¿No? Y le voltean las cámaras, los micrófonos, ¿cómo se siente? Y él, en un momento para mí, muy digno, muy humano, que estaba en el dolor tan terrible, reconoció el clasismo de los medios, de que solamente me están preguntando a mí tantos, porque yo soy un famosillo. Ni tan famoso, pero un famosillo, poeta. Entonces, él no habló de su dolor personal, pero habló en nombre del dolor del país. Y fue un momento muy importante también, inicialmente, de hacer otro como punto de quiebre, de que esto que ustedes me preguntan a mí, está pasando por todo el país, a miles de personas, hombres y mujeres, y por qué ahora me vienen a preguntar a mí. Si van años, que está pasando, hay gente por todo el país, y ustedes dónde han estado. Así. Y empiezan una especie de movimiento de víctimas. Ellos mismos usan la palabra víctimas. A mí no me gusta. Yo vengo un poco de la escuela clásica feminista, de que la palabra victimiza, la palabra víctima victimiza, y que hablamos de sobrevivientes. En lo personal, yo casi no uso la palabra víctima. Ellos mismos lo usan, en el movimiento de las víctimas. Eso para mí fue un segundo como punto muy importante, de por lo menos una conciencia nacional, de qué estaba pasando. Y Cecilia organizó primero muchas caravanas, y en las caravanas él siempre habló, pero después también hablaron otras personas, mamás y papás, y hermanos y hermanas, directamente, ¿no? Ante los medios. Ese fue un momento muy importante en cuanto al acceso directo, a la comunicación directa de las personas en el dolor, y la sociedad más en general. Y Ayotzinapa fue otro momento muy, muy, muy fuerte. Los papás y las mamás han tenido un papel extremadamente público, ¿no? De no aceptar lo que sucedió, las explicaciones del gobierno, de seguir exigiendo la presencia con vida de sus hijos. Y justicia en el caso, o algo que se asemeja a justicia en el caso de los asesinados, los heridos. Y ahí empieza una cosa muy terrible, que es la velocidad con la cual se normaliza esas cosas. La violencia, el horror, el terror, el dolor. Entonces, hasta Paula me dijo que un medio en el DF publicó una nota para los dos años de los ataques contra los estudiantes, el 26 de septiembre, ahora, del 2016, que decía el titular, Insisten, padres y madres de Ayotzinapa. En los 43. En los 43, entre comillas. Pero eso de que insisten. Pero yo, yo soy un poco, yo soy muy pesimista. Yo no soy tan... Hay esos momentos muy importantes donde se ha logrado como que se haga público el tema, pero los familiares desaparecidos, las voces de ellos están, están gritando desde hace 50 años. Hubo una primera organización de madres desaparecidos que la mayoría se han ido muriendo, que da un puñadito de ellas, que se llama Comité Eureka. No sé si alguna vez oyeron hablar de ella. La figura más pública de ella es una señora que se llama Rosario Ibarra de Piedra. Doña Rosario, de clase alta, de Monterrey, como que tomó la situación muy... Le dio mucha fuerza y enfrentaba a los presidentes, se encadenaban en las rejas de la catedral, iban a intervenir en la acción. Lo que ahora sería performance, ¿no? De gobierno, lo que ahora sería un performance. Y México no quiso oír ni ha oído hasta hoy eso que fueron reclamando los familiares de esos desaparecidos. Décadas más adelante hubo desaparecidos por razones políticas en los 70s, en los 80s, en los 90s. Y no todos, pero algunos familiares sí han denunciado públicamente, han salido a poner el rostro, el cuerpo, aunque eso implica riesgo para ellos. Y no ha habido la suficiente respuesta. Tal vez los que los oímos, como dice John, los hemos oído muy poco. Yo creo que, bueno, estos casos sirven como para aprovechar para tratar de ver las otras cosas que pasaron y que están pasando. Pero no son los únicos desaparecidos. Las historias que narró John son algunas de miles de las que hay. Y es, no sé, es una pregunta que yo no logro resolver. ¿Cómo puede ser que sigan desapareciendo de la gente y que no nos importe hasta que te toque a ti? Por ejemplo, lo que contaba él de que los familiares están completamente dedicados a esto, hace dos años que la mayoría de ellos no vuelve a su casa. El papá de Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, que anda por ahí seguramente, vive adentro de un aula, en el piso. La mamá de Jonás también, adentro de un aula y dejaron a toda su familia. Don Damián. Don Colón, don Damián, los papás de Cristian Tomás Colón Garnica, el papá de Abel García Hernández, viven y sin nada porque ya no pueden trabajar y no tienen dinero, no tienen ahorros, viven con lo que la gente les manda. Entonces, como que es ya un llamado muy desesperado, es uno de esos casos en los que si no se resuelve esto, da la sensación de que cada vez va a ser peor y peor. Y también hay una situación, creo yo, muy de clase en México, diferente a Sudamérica, por ejemplo. ¿Quiénes son los desaparecidos en México de Ayotzinapa? Pobres. ¿Quiénes son los desaparecidos de la guerra contra el Nado? Pobres. Solo cuando el hijo de un poeta clase media alta lo mataron, volteamos a ver. ¿Quiénes son los desaparecidos de los 70? Pobres. Nos muestra como una cara muy inhumana que tenemos las clases medias y altas. Son pobres. Entonces, es como un caso que siento yo que implica muchas cosas y que podría hacernos cambiar. Y fíjense cómo Ayotzinapa muestra toda la historia de México que uno de ellos, Cudberto Ortiz Ramos, tiene a su abuelo desaparecido y a cuatro tíos. En su familia hay dos generaciones desaparecidas. Y son de un pueblo de Guerrero, de la Sierra Madre, un pueblo que se llama San Juan de las Flores, donde en los 70 llegaron y se llevaron a 30 de los 300 personas que vivían ahí, al 10% de la población, porque decían que eran, porque eran familiares de Lucio Cabañas, el guerrillero más famoso de la historia de México. Toda una generación desaparecían en los 70. En los 2000 hay como al menos 10 chavos desaparecidos en la guerra contra el narco, por el narco, la policía, la narcopolicía. Y ahora tienen dos de los 43 son de ese pueblo. Solo en un pueblo de 300 habitantes hay tres generaciones de desaparecidos. Yo he buscado mucho sobre lo que pasó también en el 94, creo que es un día, son los zapatistas. Y sobre la, unas como, como no, no era necesidad, eran capesitos, pero eran también buscando una idea política, algo, una, digamos, contra gobierno, no querían aceptar lo que se le estaba dando en ese momento, en una zona muy desinigrada. Pero a lo que, a lo que usted me está contando, yo no creo en el 94. Pero me dice que el mismo pueblo a veces no, no, este, apoya a la escuela y da, digamos, un sustento o un, como una fortaleza para que al menos a ellos se puedan sentir, este, a salvo. Como muchas comunidades zapatistas, donde ellos mismos fomentan su propia cultura, su propio gobierno, y donde, digamos, hasta ahora el gobierno mexicano no ha podido infiltrar de alguna manera. ¿Eso es lo que pasa en el 94? ¿No hay una comunidad que los ayude? Pues, la diferencia es, o sea, el zapatismo nace después de muchísimos años, ellos mismos dirían siglos, de organización política indígena, netamente indígena, pero concretamente como el zapatismo después de 10 años de organización clandestina, como una guerrilla, y se lanzan en armas. Entonces, se lanzan armas cuando ya tienen una base social de decenas de miles de personas, en un territorio, tienen casi un control territorial. Ayotzinapa es muy distinta porque es un internado, es una escuelita de 540 estudiantes, que vienen de comunidades de todas partes. Entonces, y en los últimos años, sobre todo en los años justo antes del 2014 de los ataques, el entonces gobernador, que es toda una superhistoria ese cuate, Ángel Aguirre, había hecho una campaña de difamación contra los estudiantes muy fuerte, de hablar en los medios, de decir que son vándalos, que son trasnochados de la guerrilla de los 70, que son unos ingobernables, que ahí se reinan ellos solitos como minis salvajes, y nadie puede entrar, el gobierno no puede entrar, decía él, en entrevistas con medios de Televisa, etc. Y una clase media alta, local, del capital del estado de Chilpancingo sobre todo, pues sí, con desprecio veían a los chavos, y había mucho clasismo. En Iguala también, mucho desprecio, de los revoltosos y tal. Eso por un lado. Por un lado, por ejemplo, Ayotzinapa es un pueblito, pueblito súper chiquito, que ni tiene plaza ni nada, son varias casas de campesinos, pero a un kilómetro está Tixla, y Tixla sí es una ciudad chiquita, o un pueblo grande. Y en Tixla había una muy buena relación con una parte, una gran parte de la ciudad. En el 2013, 12. En el 2012, las lluvias súper fuertes en todo el estado, que causaron daños... Dos huracanes. Dos huracanes. Entraron dos al mismo tiempo, Ingrid y Manuel. ¿No? Y en la ciudad de Tixla se inundó la ciudad. Y ahí estaban los chavos, que de por sí, esto es una historia larga, pero parte de su examen de ingreso es una semana de prueba para ver si son hijos de campesinos, los llevan a trabajar en la milpa, y a ver si aguantan, no les dan agua, les dan muy poquito de comer, y los chavos que vienen de eso, pues, lo aguanten. Y los chavos que vienen de ciudad, de repente están así como que... Porque es muy duro, es un sol muy fuerte, y es trabajo duro andar chaponeando ahí con el machete. Pero ellos los llevan a las milpas de campesinos de Tixla. Entonces, los de campesinos de Tixla, pues, qué chido, viene septiembre el nuevo ingreso, y los chavos llegan... Hacen mucho trabajo comunitario, salen a barrer, salen a limpiar. Como parte de enseñarles disciplina, también lo hacen en la comunidad. Bueno, cuando va la inundación, que si llegó el ejército, que si llegó la policía, que si llegó el gobernador, nadie, por supuesto, llegaron los chavos, y los chavos solitos, autoorganizados, iban a las casas, a ayudar a las familias, a llevar el techo, muebles, pertinencias, a rescatar gente, gente que estaba atrapada, buscar personas, así nadando en las aguas sucias, porque eran aguas que surgían de la nave, y de repente también hay víboras, y no es así de vacaciones hacerlo, no es así de bonito, es levemente peligroso, o sea, no tan peligroso como otras cosas, pero levemente peligroso. Pero ahí están los chavos echándole ganas, ¿no? Entonces había mucha gente en TIXTA, que sí los quería mucho. Entonces, cuando recién pasa, por ejemplo, pasaron, había unos meses, de una solidaridad impresionante con la escuela. Llegaban, era una cosa, duró poco tiempo, porque así son estas cosas, pero era muy hermoso. O sea, llegaban de Zompano del Río, de Chituancingo, de Iguala, de TIXLA, este, montaron cocinas, en la cancha de básquet, y estaban cocinando mujeres, pocos hombres, más mujeres, este, de las comunidades, para dar comida, a las familias que estaban buscando a sus hijos. Y hay quien llegara ahí. De repente nosotros reporteros llegábamos, y era, oye, güerito, pero si has comido, ¿no? O sea, así de linda la gente, ¿no? Y vente a comer y tal. Entonces sí se vio un apoyo muy grande, muy grande, y muy local. Pero también viene en ese contexto muy difícil, de donde llevaban años, de campañas de difamación, de desprestigio, de los chavos. Ajá. Y eso impactó cierta clase social, ¿no? Y también había otra clase social, más trabajadora, más de abajo, que tenía una relación muy buena con los estudiantes. Pero también es una, es una cosa muy, muy distinta que, con Chiapas, porque es solamente una escuela, y los mismos chavos, pues van ahí, y la experiencia de un estudiante de primer año, es una experiencia muy distinta, que un estudiante de cuarto año. O tal vez más que en cualquier otra universidad, que yo conozca. La manera en que te van inculcando la verticalidad de su estructura política. Sí, es sumamente vertical. Este, y los de cuarto año, por ejemplo, ya van de salida, ya van haciendo en chinga todos sus estudios, sus, este, tesis, sus proyectos, casi no participan en las movilizaciones, en los tomas de camiones, esas cosas. O sea, hay una estructura en la escuela, que también cuando salen, y van a todos los lugares del estado, y a veces a otros estados, este, hay una relación con la escuela, pero también hay chavos que salen, y luego se meten en el PRI. Hay chavos que salen, y luego se meten en el narco, como cualquier sociedad, como cualquier escuela, y hay chavos que salen, y se mantienen súper organizados, en la organización de egresados, de la escuela, y por ejemplo, los egresados, eran junto con reporteros, y maestros, y estudiantes de la normal, quienes se organizaron en chinga esa noche, para ir a ayudarlos. Ellos llegaron como a las, a la una y media, de la madrugada, los egresados, de la zona centro. Pero entonces, no sé si eso, ayuda. Quería saber si nos podrían, proporcionar con sus, e-mails, o si tenemos como más preguntas, y si tenemos, o la vida, o la vida. Claro. Yo, ahí está, en el libro, yo tengo una página, donde, como yo publico en varios medios, ahí voy subiendo todo, y ahí, y ahí se pueden mandar mensajes, y me llegan a mí, que es mi nombre, paulamonacofelipe.com Y mi correo, yo no tengo página, pero mi correo es, nada más mi nombre, con un punto en medio, john.gibler, arroba gmail. Sí. ¿Dónde podemos, recoger sus libros? Trajimos. Parece, en la mochila negra. Reunión de Topperware, ahora que lo vamos a ver, si no veníamos preparados, pero traemos el libro. No veníamos preparados. Le trajimos a algunos, no tantos como quisiéramos, los tenemos que vender, porque las editoriales, nos lo venden a nosotros, pero, por supuesto, para que se lo pasen, lo, multipliquen como quieran. Digamos. Y yo quisiera, bueno, sí, por aquí. Ahora, ya que se termina el libro, ¿cuál es el plan, la pregunta, qué es lo que ustedes tienen que hacer, si puede ser, ya, ¿ves? Pues nosotros ya acabamos esos libros hace como año y medio, y aquí seguimos. Yo creo que el plan a futuro es, bueno, cada quien seguir trabajando con los temas, que quiere, pero no abandonar este. Como autor, tú, bueno, no sé, a mí me gusta mucho el periodismo, tal vez no, no sé si me dedico a un día, pero siento que el autor invierte, emocionalmente, inviertes en enero, inviertes en su familia, dejando verlos, y como que al final, ¿ustedes buscan un resultado? O al menos lo que siento que siguen diciendo, como que yo lo publiqué y no ha pasado nada, yo pensé que iba a pasar algo. Como que, ¿qué pasa cuando, cuando tú, digamos, no te salve? O sea, que... No, yo no creo que por mi libro pase nada, ¿no? Y hay muchos libros, qué bueno que hay muchas cosas que se están produciendo sobre este y otros temas. Yo creo que estas peleas en estos temas son de largo aliento, de muchos años, de una generación o dos peleando ese tema para lograr algo, para lograr un cambio, porque de un lado alguien tiene, alguien, todo un grupo tiene mucho poder y del otro estamos los que no somos nadie. Entonces yo, en este trabajo como en muchas otras cosas que hago es, creo que es como una convicción de seguir con lo que uno cree que es justo, peleando para que ocurra, aunque parezca que nunca va a ocurrir. Hay justo el seminario en el que están ustedes de políticas de la memoria, bueno, ¿qué es la memoria? Yo siento que es el arma que tenemos como sociedad. Es un arma que para mí está muy subvalorada, que pensamos que no tiene ningún poder y yo creo que sí lo tiene. No es un efecto inmediato, pero es una pelea a largo plazo muy grande. Como les decía, yo soy argentina, en Argentina es un tema en el cual llevamos 40 años peleando por la memoria, verdad y justicia, son nuestras tres palabras. Y hubo momentos como el de ahora de México que parecía que nunca íbamos a ganar nada, ganar en el sentido no de una revancha, sino de conseguir, ¿no? Momentos en los que parecía que todo estaba perdido y seguimos y seguimos y seguimos y bueno, y ahora son momentos de alegría en algún punto. En mi caso, 38 años después, pude llevar a tribunales a los responsables de la desaparición de mis padres y hace un mes fueron sentenciados. Bueno, tardó 38 años. No me devuelve a mis padres, pero me da una satisfacción que es la justicia y no solo para mí, la justicia para poder enseñarle a mi hijo que lo que está mal, está mal y debe tener una consecuencia. Entonces, creo que son peleas que implican mucho más que una cosita concreta, incluso mucho más que los 43 chavos que hacen mucha falta. Son las peleas por lo que permitimos y lo que no permitimos. Y bueno, creo que nosotros elegimos dar esa pelea desde el lugar que nosotros podemos que es hacer ese trabajo. pero que ustedes también la pueden dar desde su lugar y si no la damos todos, nunca va a cambiar. Tienes tanto una pregunta como solamente les quería pedir si les podemos tomar una foto nosotros a todos los que siguen aquí si pueden agarrar uno de los carteles y siento que sería como un lindo mensaje para que nosotros lo podamos publicar y también, ¿sabes? Siento que hay muchas personas de la comunidad que no están acá y no saben y que pues como la comunidad latina no es tan presente aquí, o sea, tratamos de hacer lo que se puede. Entonces, si podríamos tomar una foto de las personas que están aquí agarrando este tratando de representar a alguien a lo mejor si lo podrían agarrar el cuadro en frente a ustedes y si a ustedes dos le podríamos pedir también si pueden agarrar sus libros y presentarlos para... Si podemos hacer los libros de carteles como lo decía para que no se vayan las personas De hecho, bueno, yo quisiera tener una intervención ya, al final es, bueno, todas las historias que hemos estado narrando esta noche son como las historias del horror, ¿no? La impunidad y parece ser que no sé, es como un mensaje de bueno, nada va a cambiar o todo está mal pero yo creo, yo soy optimista no creo que las cosas cambien de forma inmediata pero sí se puede hacer un cambio pequeño a nivel en comunidades pequeñas, ¿no? Y hablando de la memoria son distintos frentes los que creo que se pueden atacar, ¿no? Uno sería el frente de las protestas de hacer la visibilidad ¿no? Que puede ser ahora no solamente la protesta directa en la calle la que hicimos el lunes pasado afuera del Consulado de México que nos hiciste a favor de acompañarnos no solamente eso sino también en las redes sociales que es lo que está proponiendo la compañera sacar una fotografía y hacer visible que cada uno de nosotros podamos ser portavoz de esta impunidad de esta injusticia pero también hay otras creo que hay otras áreas está la parte legal está la parte hacia exigencia de derechos humanos está la parte de hacer presión internacional si esto no es visible o no se quiere escuchar no hay escuchas adentro en México pero sí afuera hemos lanzado una petición que bueno si quieren ahí tengo material si quieren revisarla y si les convence bueno pueden estar invitados a firmar pero también hay otras ¿no? y las que hablábamos también era por ejemplo el tipo de acompañamiento que de pronto puede estar haciendo hijos o cualquier otra persona ¿no? y no solamente con los familiares de los 43 sino también con otras personas que están en búsqueda de sus seres queridos que sí hay distintas formas de lucha y yo creo que todas se complementan no una no excluye a la otra y creo que podemos contribuir inclusive estando tan lejos ¿no? simplemente siendo ya un portavoz de esa memoria ¿no? aunque sea una tercera o cuarta mano no tenemos a los sobrevivientes o a los padres aquí con nosotros pero tenemos los testimonios de ustedes que nos han compartido y nosotros a su vez podemos empezar a difundir esto ¿no? y en pequeñas acciones yo creo que se pueden hacer pequeños cambios y que a la larga bueno a lo mejor no sé a lo mejor yo no los veré pero quizás ustedes sí o quizás sus hijos sí pero no es algo que no puedes no dejar de hacer ¿no? de dar la lucha y que sea en largo aliento pero además solo hablar ayuda pensemos que la estrategia con la desaparición es la desaparición de las personas ¿a qué apunta? es una es un método que tiene 50 años de existencia que está muy perfeccionado que se utilizó en Argelia que se diseñó dentro del nazismo que se fue perfeccionando en Vietnam es todo un método ¿a qué apunta? al terror a aterrorizar a generar la idea de si lo desaparecieron a él y nunca volvió a aparecer o sea me puede tocar a mí también entonces mejor ni le muevo no digo no hago nada y también generar la duda de a lo mejor él en algo andaba ¿no? el terror genera el terror pero también apunta al olvido porque cuando una persona la mata si ahí deja su cuerpo hay una imagen de esa persona hay una situación también de que se puede hacer un duelo que está la evidencia que tiene que haber un responsable pero si no está ni siquiera el cuerpo es como promover el olvido de generar una cosa de si la duda de si existió o no existió y mejor olvidemos eso bueno lo que hay que hacer es romper ¿cómo se rompe con el miedo con el terror? ¿cómo se rompe con el olvido? hablándolo poniéndole palabras diciéndolo repitiéndolo haciendo cosas hace poquito fui a presentar el libro porque me invitaron en la Patagonia de Argentina en el sur del sur en el fin del mundo allá y en un pueblito muy chiquito que se llama Cutralco una escuelita chiquita pública los maestros decidieron en el patio sembrar 43 árboles y ponerle a cada uno el nombre de los muchachos los chicos que van hoy a la escuela van a entender que se trata de eso los que vayan dentro de 5 años no van a entender pero a lo mejor alguno va a leer el nombre de Abel García Hernández y va a decir ¿quién es Abel García Hernández? bueno vamos a ver averiguar y así esa escuelita está sembrando memoria creo que hay que pensar cada uno cómo se puede hacer y hay miles de formas todas las que quedan en eso no nos pueden limitar nuestra imaginación es infinita entonces creo yo no soy tan pesimista vengo de soy pesimista de por sí pero ahora que vengo con la experiencia de que se logra la justicia también creo que sirve pelear usted dice que es de Argentina ¿no? y que pasó eso allá pero ¿qué cambios usted vio en Argentina que digamos México fue a adoptar para llegar al punto donde usted llegó la gente? ¿sabes cuál fue la diferencia durante las primeras décadas? yo diría casi dos décadas casi tres los familiares desaparecidos en Argentina caminábamos solos como caminan hoy la mayoría de los familiares aquí como los casos que contaba yo no pararte al frente de un presidente voy a ir a hacer pequeñas manifestaciones donde éramos dos o tres ¿cuándo empezó a cambiar la cosa? cuando pasaron dos cosas muy importantes que fue para mí la más importante de todas que todos asumieran eso como propio no necesariamente ser el familiar de un desaparecido por ejemplo mi mamá era psicóloga el colegio de psicólogos decidió a su biblioteca ponerle el nombre de mi mamá porque era la desaparecida de la ciudad mi papá era periodista el sindicato decidió un día hacerle un homenaje y en la reunión en la sala de reuniones poner una foto de mi papá otra y así con otros desaparecidos cuando maestras de mi escuela empezaron a contar de eso dentro de la clase de historia aunque no estuviera en el programa oficial cuando una sociedad se hace cargo cambia la situación cuando el desaparecido no es la propiedad exclusiva de esa familia cuando no hace falta ser familiar para sensibilizarse cambia y la otra situación fuerte fue que llegó un gobierno que tomó la decisión política de apoyar ese reclamo pero si no hubiera una demanda social no hubiera ocurrido eso no hubiera ocurrido ese cambio que no es que todos tengamos que estar todo el tiempo hablando de esto o haciendo solamente cosas de esto es como no permitir algo como no dejarlo pasar no resignarlo no hacerlo natural no naturalizar no puede ser que en un país desaparezcan a miles de personas y que porque son pobres y no soy yo bueno bueno pues cerramos esto podemos seguir hablando tenemos un poco de comida para ya es hora de la cena y podemos hacer la actividad que nos proponía la compañera también yo he traído unas hojas si ustedes quieren escribir algo un mensaje para los familiares o para los sobrevivientes entonces pueden escribir en inglés o en español para dárselos y también teníamos planeado hacer hacer una puedes hacer un pequeño videito con algún mensaje entonces puede ser por escrito o en video y vamos a poner ese mensaje para los familiares y para los sobrevivientes se los mandamos muchas gracias por haber estado aquí muchas gracias a John y a Paula por compartir esta noche con nosotros ¿cómo hacemos la foto? no sé yo creo que primero pues organizamos tomamos los los este los los